Música Hola, buenas tardes, somos la otra vuelta a artes escénicas del grupo de teatro de Santa Argentina Ella es el Chamamaní, Diego López, Alma Canovio, Paola Delgado y en la técnica, Álvaro Salud-Sanillo Nuestro grupo tiene como premisa la investigación en la construcción de la escena Trabajamos a partir de diferentes técnicas buscando el sentido y el significado En esta oportunidad, con esta obra que van a ver hemos trabajado a partir de las técnicas del montaje cinematográfico para el teatro y las técnicas del teatro simbolístico Tenemos como intención participar en este intercambio internacional el poder encontrarnos con nuevos grupos y nuevas formas de construcción y compartirla nuestra Bueno, así también queremos llevar parte de nuestra historia y bueno, tristemente compartimos con el resto de Latinoamérica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!